Saludos a todos y a todas, soy Angelito Villalón y aquí me estoy preparando porque vamos a montar bicicleta. He invitado a mi hermano Fernando a acompañarme, puesto que él se acaba de hacer la cirugía pariática y es muy importante hacer ejercicios. Así que me dijo que lo buscara, ahora voy a buscarlo. Acompáñenme en esta travesía. Bendiciones. Vamos. Bueno, ya estamos listos para ir al parque a montar bicicleta y doy gracias a Dios por compartir con mi hermano. ¿Qué te parece? Esto es pureza. Definitivamente, definitivamente. Y no es lo mismo estar aquí en el parque que estar en una casa. No, no es lo mismo. Lo grande es que me sorprendió cuando lo fui a buscar y yo estaba esperándome, va. No, muy bien, muy bien. Yo relajaba. Sí, sí, exactamente. No, 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 ya. Muy bien. ¿Estamos listos ya? Pues vamos, 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 vamos. Dale adelante. Ok. Vamos, tú puedes. Recuérdate, Loma de Cabrera, cuando juntábamos. Ahí va. Ahí va. Eso. Dale, que yo te sigo. Ok. Y dando pedales bien temprano en la mañana. Y hacer ejercicio. Bendito sea Dios. Damos gracias a nuestro Señor por un nuevo día que nos permite disfrutar de la naturaleza. Débelo, hermano. Ok. La próxima a la izquierda. Bendito sea Dios. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias. Qué bendición. Dando gracias a Dios. Oye, cuando estés cansado nos detenemos, ¿de acuerdo? Ok. Tú me avisas. Vamos suave. Ok. Ok. Descansemos aquí. Muy bien. Cuidado ahí. Ok. Recuérdate, recuesta la bicicleta hacia el piso. Levante el pie, tranquilo. Ok. Muy bien. Muy bien. ¿Qué te pareció? Está un poco más levantada, sí, porque el sillín debe estar un poco más alto. Señor, aquí estamos en el parque montando bicicleta. Miren ahí a Fernando. En el parque de Oloba de Cabrera. Bueno. El primer día de montadera ya me di mi estrellón. ¿Cómo fue el estrellón? Explícame. Bueno, me heredé lo técnico con la estrellita que tiene el pedal y la falta de confianza. No puse el pie equilibrado cuando me fui a parar y lo que hice fue que, pa, por ahí mismo cogí tierra. Fue como Rodrigo de Triana. ¡Tierra! Yo mire para atrás y lo veo tirado en el piso. Me asusté y yo, bueno, todo bien, sí, está bien. No, pero eso es falta de... De niemolea. Bueno, aquí estamos. El primer día de trabajo para tonificar. Exactamente, exactamente. Angelito ya está listo, no tiene que hacer más o nada, pero yo sé. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahí estamos, es todo. Un saludo a toda la ciudadanía que Balaguer nos hizo este parque aquí para que nos excitáramos como se ejercitó él. Exactamente. Y hay que aprovecharlo, esto es pureza. Definitivamente, definitivamente. Y no es lo mismo estar aquí en el parque que estar en una casa. No, no, no es lo mismo. Lo grande es que me sorprendió cuando lo fui a buscar, yo estaba esperando, me va. Oh, pero... Muy bien, muy bien. Con la oportunidad. Yo relajaba. Sí, sí, exactamente. No, no, no. Definitivamente. Ahí vi a un video de Héctor Labor, donde él decía que la gente decía que él llegaba tarde, ¿no? Para que ustedes llegan muy temprano. ¿Sabes que yo aproveché eso? Que tú se había hecho conocido aquí. Y yo tiré esa. Y la gente cree que eso es mío, eso es Héctor Labor. Exactamente. Bueno, hasta ahorita entonces. Exactamente. Bye. Bendecido, prosperado y en victoria. Vámonos. Qué bendición. Aquí vamos. Qué velo. Qué bendición. Disfrutar la naturaleza. Dime, mi hermano. Dale, dale. ¿Todo bien? Claro, claro. Claro, claro. Todo bien. Eso es. Vete suave ahí, tranquilo. No te acelere. Ey, ¿pa' dónde va? Ay, pero mira cómo acelera él. Pero es verdad, suave, suave. Viene una curva a la izquierda. Suave, pero ven acá. Pero de por Dios. A muchas personas se les olvida dar gracias a Dios por un nuevo día, por el oxígeno, por el aire que respiramos, bendito sea Dios. Pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido, prosperado y en victoria. Dímelo, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Ok, qué bueno. ¿Estás dando vuelta la goma? Sí, la de adelante. Ajá, ¿y la de atrás no? Me avisa y te canta. Seguimos. Pero Fernando, y eso dándole para atrás. Cuidado, muchachos. Pero venga acá. Cuidado, mira eso, ando en reversa. La cosa tuya. Seguimos para adelante. Ahí, ¿eh? Pero dale suave. Dale suave, dale suave. Eso es, pero venga acá. Muy bien. Gloria a Dios. Mira qué belleza. Disfrutando de este regalo que Dios nos da. Bendito sea Dios. Ok. Ok. Dime, a ver. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Yo le canto mi canción. Y a su nombre. Gloria. Ey. Cuando quiera descansar, vete suave. Cuando quiera descansar, me avisa, ¿eh? Suave. Eso es. Tranquilo. Muy bien. Dios es bueno y misericordioso. Avísame si quiere descansar. Por ahí adelante. Y ustedes, díganme, ¿cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido, prosperado y en victoria. Yo estaba haciendo un pequeño descanso. Porque él quiere, él quiere. Porque suele ser conmigo. Seguí. Seguí, hijo. No hace mismo, ¿eh? ¿Cómo te estás sintiendo en este primer día del año? De primera. De primera, compadre. Muy bien, muy bien. ¿Y usted? No, maravillosamente bien. Yo no estoy cansado. No. Yo no estoy cansado. Wow. Bendito que a Dios. Pero sí, le doy la gracia a Dios que me ha dado esta voluntad y esta fuerza para... Claro está. Yo solo no hubiera podido. Gracias, padre, por darme un hermano como tu hijo, Angelito. Bendecido que me está motivando para que parte de la bariátrica yo me ponga bariátrico. La gloria es para Dios. Seguimos aquí. Bye. Gracias, hermano. Mañana es otro día. Gracias, mi Dios, por un nuevo día, por tu amor, bondad y misericordia. Gracias.